¿Cuál es la costa de las hagas? ¿Cuál es la costa de las hagas? ¿Cuál es la costa de las hagas? 6 Uy, 9 10 Mientras más de las hagas es mejor 100 100 de 10 Ay, son muy ricos, 9 10 Siempre se agradece para la hazaña casera 10 Es mi postre favorito Me gusta pero le doy un 7 7 También